15 alumnos de la Universidad de Murcia fueron galardonados en el curso 2006-2007 con los premios nacionales fin de carrera que concede el Ministerio de Educación. Buena parte de ellos acudía al homenaje que se les brindó el 27 de enero en la sede del rectorado. Los agraciados posaron para los medios antes de escuchar al rector, José Antonio Covacho, que inauguró con sus palabras un acto al que asistieron, entre otros, el presidente del Consejo Social, decanos y vicerectores de la institución. La responsable del área de estudiantes, Maribel Sánchez, felicitó a los alumnos por haber obtenido un galardón, el máximo al que pueden aspirar, que supone, aseguró, la recompensa a un esfuerzo diario que es necesario reconocer. Ahora mismo, por todos los cambios que tenemos en la universidad respecto a la implantación del espacio europeo de educación superior, estamos metidos asumidos en unas rutinas y a veces no nos hace ver que al final todo ese esfuerzo puede verse muy compensado. El secretario general de la Universidad, José Fulgencia Angosto, procedió después a entregar a los premiados un diploma acreditativo y la insignia de plata de la institución académica. Entre los galardenados figuran alumnas como Marta Gabaldón, licenciada en veterinaria, y Ana Cristina García, licenciada en psicología, que obtuvieron el primer premio en sus respectivas titulaciones, es decir, la nota más alta de fin de carrera a nivel nacional. El resto de alumnos fueron reconocidos con segundos y terceros premios, así como con menciones especiales. El rector fue también el encargado de clausurar el acto, destacando el hecho de que el 90% de los premiados son mujeres, lo que confirma la tendencia de que las mujeres consiguen mejores resultados académicos que los hombres. También animaba a estos alumnos a continuar esforzándose. En la vida, lo importante es el trabajo, el esfuerzo cotidiano. Aunque ustedes hayan llegado hasta aquí con unos muy buenos resultados académicos, yo les animo a seguir trabajando, porque sin trabajo no hay nada. Al término del homenaje, los asistentes pudieron disfrutar de un almuerzo, otro premio no menos importante. El edificio de la Convalesoncia se convirtió en el punto de partida de 32 estudiantes de la Universidad de Murcia, que dentro de poco viajarán a América Latina. Estos alumnos disfrutarán este cuatrimestre de las becas ILA de internacionalización que concede la universidad y que patrocina Bancaja. El 29 de enero, Matías Balibrea, jefe del Área de Relaciones Internacionales, hizo entrega a los becarios de los diplomas que les acredita como beneficiarios de este programa de intercambio, en un acto que tuvo lugar en la Galería de Rectores. Al evento asistieron, entre otros, el rector José Antonio Covacho, la vicerectora de Estudiantes Maribel Sánchez, la delegada de la Fundación Bancaja, Gloria Vara, y Antonio Rubio, director de Zona de Murcia, de la entidad bancaria. Este incidió en los 50.000 euros que han destinado a un programa de movilidad al que cada año, desde 2004, se suman más participantes. Estoy seguro de que esta experiencia en América Latina os va a hacer crecer personal y culturalmente. No solo vaya a continuar vuestros estudios viajes de casa, sino que vaya a conocer otra realidad y una cultura diferente de la vuestra, algo que indudablemente os va a marcar muy positivamente. María Ángeles Esteban, vicerectora de Relaciones Internacionales, expresó posteriormente su satisfacción a los alumnos por haber elegido estudiar en universidades iberoamericanas, lo que les permitirá conocer otras culturas y otra realidad. Vais a comprobar en primera persona lo que quieren a España, allí, lo bien que os van a tratar, lo buenas aficiones que son. Esteban destacó que los países más solicitados este año son Argentina y México, y que serán 18 las titulaciones participantes de la universidad. El rector de la institución cerró el acto resaltando el dinamismo del área de internacionales y agradeció a Bancaja su colaboración en proyectos de formación universitaria como estas becas o la Cátedra de Emprendedores. Que la gente vaya pensando en cómo se va a ganar la vida es algo absolutamente fundamental, es algo absolutamente fundamental porque las universidades no podemos, no podemos en absoluto olvidarnos de lo que va a ser el futuro profesional de nuestros estudiantes, es nuestra obligación. Tras las palabras del rector, un café puso punto y final a una ceremonia de la que los becarios salieron con ganas de disfrutar del viaje que les espera. Gracias por ver el video.